Háblame un poquito del físico Físicamente, moreno, alto Lo opuesto a Jaime Pero entonces ya, solo por curiosidad Ustedes están en una cita, ustedes dos, ¿verdad? Y llegan a la cuenta ¿Tú estarías dispuesto a pagar la mitad? Este mierda, porque es un mierda Él intentó enamorar a la hija mía Como ustedes ya saben, si vieron la vida ya todos saben lo que pasó Mi hija tuvo que ir a terapia Todavía tienen náuseas cuando ve fotos de este tigre Encima de eso, este tigre también quedó malo Porque la hija mía no le hizo caso Entonces, me llamó una noche Papá, que yo estoy solo Que yo no sé qué hacer Yo necesito que usted me ayude Porque vaina Yo necesito conseguir una jeva Y vaina Entonces, yo voy a hacer el intento De ayudar a este mierda a buscarse una jeva Porque... No, no, cállate la boca ¡Cállate la boca! ¡Puño, doblado! Lo que pasa es que está bien Entonces, la vaina es que yo intento asesorar a mi vaina Pero es que el tigre no se ayuda Miren la f***ing bota ¿Verdad que este tigre tiene puertas? Parece un bachatero barato Ah, pero tú tienes... ¡Mira la boca! ¡Medicina de amor! ¿Eh? Entonces, loco así no Tú tienes que cambiar el flow Mira el f***ing pelo Parece un Sanky Panky De m******o de eso suelo ¿Puedo yo hacer... ¿Puedo yo ahora hacer... ¿Puedo yo ahora hacer... ¿Verdad? Oye lo que hay En verdad, verdad Nosotros le hicimos una broma a él Con su hija ¿Verdad? Y... Como que él era mi suegro Pero en verdad Nosotros no cogimos tanto cariño No, 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 no Él cree que yo soy su hijo No, no, no Y yo soy su papá No, no, no Él es mi papá Que se crió Y piensa que tú eres hijo mío Pero también De verdad Yo le pego cariño Porque el tigre es vaina ¿Tú me entiendes? Además me debe unos chalitos Me debe unos chalitos Y por eso estamos aquí Entonces Yo voy a hacer el intento El intento de ver Si le consigue una hembra Pero... Mira la de arriba Es difícil ¿Cómo que es difícil? Es difícil Pero vamos arriba Vamos a otro peso Vamos a ver que es lo que hay Para este pendejo Hola Ay, tiene hoyito Ay, tiene hoyito Ay, no, ya ¿Cuál es tu nombre? Manuela Hoyito Se llama Manuela No, tiene ese cuerpo Mierda Ay, qué bella Manuela, dame un 360 Déjame verte No, mire Esa es Ya Esa es Cerremos esta vaina Esa es Ya Pero es mío Hola Hola Pero que se No, pero espérate ¿Qué te está pasando? ¿Por qué tú entraste aquí Como de repente, muchacha? ¿Tu nombre? Gris Lady Gris Lady Es el nombre más bello Es un nombre como de campo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¿Y de dónde eres? Villa González De Villa González Pero los campos están bateando Pero bateando full full Mosca en la casa Te falta de aquí, come Te falta de aquí, come Te falta de aquí, come Por eso es lo que yo llevo seto Esto es en serio, loco Tú me dijiste que te buscaron unas evas Y estamos en esto Hola, Greña Hola Qué linda, es verdad Me encanta tu Greña Gracias Me recuerdas mucho a mi hermana Gracias, hola Ay, qué belleza Gracias, hola Muy decente Gracias, hola Entonces, tu nombre ¿De dónde eres? Ani, yo soy de aquí, de Santiago Ani, de Santiago Pero tú tienes como un moco ahí arriba Ah, un arete Ay, perdón, mi amor Es un arete Pero mira, te queda muy lindo Y mierda, loco Mira, qué sonrisa Ay, sí Tiene una boca muy linda I love it Bella ¿Y a qué te dedicas? Yo estudio comunicación social Y trabajo en el departamento de mercadeo Ah, qué bien Eso es como muchas vainas juntas Sí, yo no entiendo Yo no entiendo Me quieres confundir ¿Qué es lo que tú haces? Yo trabajo para un departamento de mercadeo Redes sociales Estrategias comerciales Y demás Sí Yo creo que ella es muy inteligente para ti No ponga mano Saludos Hola Un placer, Mónica No, pues Las mujeres saludan así Hola Un placer, Mónica Un placer, Mónica Un placer, Mónica Un placer, Mónica Pero ya, eso es ahorita Eso es ahorita Ya tu tiempo pasó ¿De dónde eres? De Santiago De Santiago ¿Y a qué te dedicas? Empresario Yo soy empresario también ¿Qué tú haces? Yo no sé Pero ella tiene algo como que a mí A mí No a ti A mí me encanta Sí, sí Ella tiene algo Por eso definitivamente Un carisma Cállate la boca Que soy yo que estoy hablando Ok, Manuela Muy bien Entonces dime una cosa ¿De dónde eres? De Villa González De Villa González A mí me encanta Villa González A mí también ¿A qué te dedicas? Yo soy, yo estudio Yo estoy graduado Pero puedo dedicarme Cállate que soy yo Que estoy haciendo la pregunta No eres tú Espérate aquí Espérate aquí Te estoy buscando una heavy Y te hablando mierda también Entonces yo quiero que tú lo mires bien De arriba a abajo Y quiero que tú me des Del 1 al 10 Yo quiero que tú me des un rating Más o menos ¿Qué tú le das? Del 1 al 10 No mire la voz Le va de un 0 Pero del 1 al 10 Más o menos A él Das nueve Un 15 ¡Oh! ¡Sup! ¡Ey! Es que la... Espérate, espérate, espérate Ven Míralo bien Míralo bien ¿Cuánto tú le das? Pues yo creo que ella está ciega Un 8 Un 8 Ok Me cae bien ella Está bien Lo voy a comprar un 8 Está bien Un 8 válido Más o menos ¿Qué tú esperas en un hombre? ¿Qué tú andas buscando en un hombre? ¿En un hombre o en él? En un hombre, no en él No, en un hombre Hola A los hombres saluda con besos Hola ¿Qué es lo que entro que Fright Chicken? Ay, qué bella Ay, qué bella Oye, me gusta el flote Ya la estoy entro bebiendo Con un vasofón O sea que es candela Ponlo, 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 ponlo Oye, no sé qué Soy yo ¿Tu nombre? Nange ¿A qué tú te dedicas? Yo soy psicóloga ¿El Pipo? ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Mira, yo y mi papá necesitamos mucha ayuda ¿Qué? ¿Tu papá le hacía quién? ¿Yo le hago tu papá? ¡Ese hombre está sano! ¿Y ese hijo es tuyo? Sí No, un aborto Que yo me dio pena y lo crié ¿Tú no está viéndolo así en el YouTube? Entonces, ve acá Psicóloga ¿Pero en serio? Psicóloga fuera del auto estudiante Sí, sí Velo ahí El Pipo Dame un 360 Deja ver que tú trajiste para acá No, mi amor El de grita es el casal Me gusta ella Me gusta porque Pero me gusta Psicóloga y toda la vaina ¡Esa es! ¡Esa es! Pero era mejor que tú derramar a tu sangre No, tranquila mi amor Que en verdad Psicóloga El hueso Saludos Buenas Que soy yo que saludo primero Ve acá ¿Cómo fue que hablamos la vaina? Soy yo que estoy buscando a las mujeres Párate ahí Párate ahí ¿Tu nombre? Párate más para acá Porque no te estoy viendo bien Mi nombre es Emily Emily Un placer Todavía tú nos saludas Emily ¿Y a qué te dedicas? Soy administradora de empresas familiares ¿De empresas familiares? Explícame por qué familiares Yo trabajo en la firma de contabilidad de mi mamá Y le administro la empresa a mi papá Tú estás buena loca Tú te estás rajando de buena Pero hay un solo problema contigo Que tú tienes mucha materia de gripe este tigre ¿Cómo así? Hello Hello Te voy a decir una vaina de verdad Arroz que carne hay ¿A qué te dedicas? Trabajo en una ferretería y estudio Estudio mercadeo ¿Cuál es tu nombre? Yoselis Yoselis Sí Yoselis Me gusta Yoselis 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 No Pero él sí tiene que dártelo a ti Claro Ok ¿Cuál sería el hombre ideal para ti? El hombre ideal para mí es un hombre atento, detallista, que cuide de mí Sí, va con su personalidad Y háblame un poquito del físico Físicamente, moreno, alto Lo opuesto a la a** a Jaime Pero entonces ya, solo por curiosidad Si vamos a decir que ustedes están en una cita, ustedes lo, ¿verdad? Y llegan a la cuenta ¿Tú estarías dispuesto a pagar la metada? ¿Por qué? Porque no es moreno, no es alto Déjame, antes de que continuemos, déjame decirte Que yo en verdad, verdad, yo soy blanco Pero es porque yo fui para allá, para Nueva York, últimamente Pero en verdad, vaya, yo soy moreno Sí, pero cuando te hablan de moreno, no te hablan del color No es del color que te hablan, Jaime No te están hablando Cuando una mujer te dice, me gustan los hamburgues morenos No es el color que te gusta Ah, pues vete Vamos a ver, píntame una foto de tu hombre ideal Yo no tengo prototipos Ay, qué bella Ok, vamos a decir, pero vamos a decir físicamente Más o menos cómo te gustan los hombres físicamente ¿Tampoco? No, yo me llevo más por la personalidad ¿Esa es la tuya? ¿Esa es la tuya? Ay, sí Óyeme, no tiene prototipo No tiene que ver... Ah, ¿te gustan las personas? ¿Te gusta que sea sweet? No vamos bonitos junto a mi papá Bueno, yo creo que vamos... Te tengo pena Yo creo que estamos llegando a algo Estamos llegando a algo aquí Ay, sí Estamos llegando a algo aquí Ok, está bien Vamos a poner un ejemplo De que tú estés en una cita con Jaime Y llegue la cuenta Y él se haga el loco O te diga Mira, me quedó la carta de una mera ¿Tú estarías dispuesta a pagar la cuenta? Claro que sí Claro que sí Señores, estos casos son difíciles de que se den Pero... No entiendo, de verdad No sé qué diablo No entiendo qué diablo Ella le está viendo A... Al amigo aquí Pero está bien ¿Cuándo tú me das a mi mamá? ¡No! ¡No! ¡A mi! ¡A mi! ¡Míralo bien! Pero quiero que tú lo mire bien detenidamente O sea, te enfoques Como que tú estás haciendo un escaneo Escanealo Tu, 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 tu ¡PAM! No le veas el pelo Porque tú me entiendes Pero escanealo Dele uno al diez Dime qué... 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 Qué tú le tiras Qué tú le das Un siete Jajaja Un siete Pobre Pobre Un siete Pero también se puede trabajar con un siete Tal vez tú lo puedes convertir en un nueve No puedes arreglar, poneme un 10, mi amor. Sí, quítale la barbita esa que parece que tiene... No, 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 lo pelo del lo... En la cara. Loco, no seas freco, tú estás alante de una dama. Ya tú entiendes por qué es que yo no quería conseguirte una jeva, dime. O sea, ya tú entiendes por qué yo no quería hacer esta mierda, Jaime. Loco, tú estás alante de una mujer, Jaime, tú no puedes... Pero óyeme, mírame, mírame, mírame. Tú estás alante de una mujer, loco, tú no puedes hablar así. Dios mío, pero no van a amar. No, 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 así no, Jaime. Así, loco, tú estás alante de una dama, compórtate. Está bien. Si fuera por mí, de verdad, no lo busco a nadie, lo dejo solo. Vamos con tu nombre de nuevo. Mónica. ¿Estás bien? No, se apure. Hola, Mónica. Un placer. Queremos saber más de ti para ver si de verdad... Para mí, de verdad, de arriba abajo es demasiado ajempre para ti. Para mí. Para mí ella es demasiado mujer para ti. No, 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 no es una mujer. No, es una mujer, mira, mira cómo se pone. ¿Y yo qué yo soy? Mira su forma de vestir, mira su pelo. ¿Y qué yo soy? No, no, no. Demasiada mujer para ti. Pero también, un ejemplo de que tú estés en una cita con él. Sí. Y llega la cuenta y él te salte con qué? La cartera, que es un... ¿Tú me entiendes? Que te dé un mareo. Sí. Que te mareo. ¿Tú pagarías la cuenta? ¿Pagarías la mitad? No, yo tengo que pagar la cuenta porque yo estoy ahí sentada con él y él no tiene cartera supuestamente. Pero tú lo pagarías por obligación o tú lo pagarías porque el tipo te cae bien y tú... No, pero si yo pago mi cuenta, ¿por qué yo pago mi cuenta? ¿Cómo así? Ahora no vuelvo a salir contigo porque... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Claro, ¿qué te haces? Te dije que era demasiado muy... No, 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 no. ¿Se me quedó la cartera? No. ¿Se me quedó la cartera? Mire, usted tiene un truco que hace así. Llave, cartera, celular, nos vamos. ¿Entiendes? Demasiado ejemplo para ti. Ya entendemos más o menos por dónde va la vaina. Pero danos una idea de qué sería el hombre ideal para ti. Un hombre. Ay, qué bella. O sea, ¿qué ha visto? Un hombre. ¡Un hombre! ¡Un hombre completo! ¡Un hombre! ¡Yo! ¡Un blanco! Vamos, dame tres cosas físicas. Físicas. ¿El hombre ideal? Blanco, alto, pelo negro. ¡Un poquito más! Vamos a decir por dentro, el intelecto... Ah, tiene que ser... No, mira, tiene que tener sentido común, obligatoriamente. No, es que si no... ¡Yo soy graduado! Pero escucha lo que está diciendo. ¡Yo soy graduado y conozco a un empresario! ¡Tú solo conozco a un público que a mí me quieras graduado! Disculpa que te interrumpa, pero oye, escúchale lo que ella dijo. Ella no es inteligente, es el sentido común. Muchas veces el sentido común vale muchísimo más que la inteligencia. Y tú no tienes sentido común. ¡Ay, no! Él te está preguntando a ti muchas cosas de que te gusten un hombre. ¿Pero qué tú me ofrecias a mí? Pero mira la vitrina. Oye, la vitrina habla por ello. O sea, ¿qué más tú quieres? Bueno, mira, pero te voy a responder. Que yo te ofrezco a ti, yo no tengo nada que ofrecerte. Porque yo no tengo que estar ofreciendo nada. O sea, yo... Ni a ti ni a nadie, perdón. Pero mi mamá me educó, bien educada, mi papá y mi mamá me educaron, bien educada, me hicieron una mujer hecha derecha, me hicieron pensante, inteligente. Desde un principio, desde que la vi, dije, es demasiada mujer para ti. Y, ¿demasiada mujer para ti? ¿Cuánto años tú tienes? Suficiente. ¿Pero cuánto años tienes? Suficiente. Suficiente para joderte la vida. Es que está chiquito, está chiquito. Pero de uno al diez, de uno al diez, vamos, vamos, ayúdame, ayúdame. ¿Pero su edad? ¿Qué edad tú tienes? Suficiente. Suficiente, suficiente. No, 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 pero está bien. Es que existe en su proceso de... Independientemente de la edad, de la edad. Dame el flow, dame... Imagínate que yo soy de tu edad, baby. ¿De aquí para abajo o de aquí para arriba? Porque te puedo dividir. De aquí para arriba. De aquí para arriba, sí. De aquí para abajo ahorita hablamos de su edad. Ahorita no vamos a hablar. Cinco, porque te falta crecer. Es que ese te falta... Mira, yo tengo un amigo que tiene un cositas para la barba que... Te ayudaría como mucho. Yo me estoy poniendo minoxidil. Éxito de Great Odin. Mira, loco, vamos a hacer lo mismo que ahorita. Hay cinco. Elimina tú una y yo elimino una. Yo no quiero eliminar ninguna. No, yo tampoco. No se puede llevar tú, Ariel. No, tú sabes que es una. Entonces, óyeme. La greñúa, de verdad. Por eso me gusta. Yo sé que te gusta, loco, porque ella es demasiado nice. Y tú eres demasiado estúpido para ella. Ella es muy linda. Ella es linda y su personalidad es preciosa. Y de verdad, loco, tú lo que vas a hacer dañan en la vida esa muchacha. Por eso yo no la voy a leer. Dime tú, ¿cuál tú tendrías que sacar? El testamento, lamentablemente, mi amor. Yo no puedo estar contigo porque es que en verdad, en verdad, yo no tengo cuerpo para estar contigo ahora. Yo entremesa. No, el cuerpo no. Tú no tienes aparato para entrarle a esas hembras. Ya, eso es. Entonces, de aquí tenemos que exprimir y sacar el jugo de ver, más o menos, cuál es la loca que te va a hacer caso. ¿Vamos arriba? ¿Qué tú crees? No, yo soporto a mi papá, yo ahora mismo estoy seco. Loco, deja de estarme llamando papá. Yo no soy tu papá, buen mojón. ¿Qué papá del diablo? Seguimos. Sí, seguimos. Dile que venga. En los comentarios. Ustedes saben que yo y él no aparecemos. Manuela, felicidades, llegaste a la última ronda. Todavía no entiendo por qué. Vi que más o menos hubo como una pequeña disputa química entre ustedes. Me llamó la atención. Entonces, no te quieto que todavía no es el final. Vamos a poner un ejemplo. Que Jaime m***** a una gente. No, la verdad es que no m***** a una gente. O sea, un accidente, una vaina y le preguntan qué pasa y que m***** a una gente. ¿Tú lo ayudarías a esconder el cuerpo? A enterrar el cuerpo y vaina? Sí. ¿Tú lo harías? Sí. Estúpido. ¿Es de verdad? Una mujer como tú, yo sé que la verdad que tú se te ve que eres exigente. ¿Cuántas veces a la semana te has quedado? ¿Darme qué? ¿Ah? ¿Darme? Sí, darte a la semana. ¿Para mantenerte contenta? ¿Tú me entiendes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos por día. ¿Dos por día? Olvídate de eso. ¿Y qué? ¿En serio? ¿Dos por día? Jaime, ¿tú estás dispuesto a dar dos veces al día? La pastillita. Tú puedes. La pastillita. ¿Cuánto se ve? Me la empresta a mí por parte. Todas veces al día. Esta es la mía. Ya. El pueblo lo propone bien. Entonces mira, de verdad, para saber si en verdad hay una conexión entre ustedes y vaina, por lo menos de tu parte. Quieres escuchar algo de tu parte y en verdad no quiero escuchar la parte de él, pero lo tenemos que hacer para que el pueblo lo entienda. Bueno, si ustedes andan juntos y pasa una desgracia y este ch**o a una hijita y quiere encontrar el ch**o a ver, ¿tú lo ayudas a encontrar el ch**o a ver? Claro que sí. Ay, esa maldita. Claro que sí. ¿En serio? Yo le digo prende el ch**o o vamos. Ay, qué estúpida. ¿Cuántas veces a la semana, si ustedes están juntos, cuántas veces a la semana Jaime tiene que machucar para que ustedes estén bien? Puede ser una vez por día. ¿Eh? Pero eso está excelente. ¿Cuándo? Una vez por día. ¿Una vez al día? Pero yo no creo que él pueda una vez al día. ¿Cómo hacemos, papá? De parte tuya, yo creo que tú me le hagas una pregunta a él o algo que tú veas en él. Yo quiero saber, quiero saber de ti. ¿Qué tú tienes para ofrecerle a una mujer como yo? ¿Será que yo no tengo para ofrecerte mi mamá? Déjame decirte algo. Yo estoy bueno. Número dos. Mi papá tiene cuarto y está bueno. Él me mantiene a mí. Lo vendemos a tu papá y con eso nos manteremos. ¿Estás contando conmigo? ¿Con ella? ¿Eh? Explícame esa vaina Jaime de verdad. No, no, no. Jaime de verdad. No, lo creo que de verdad. O sea, ponte a... evalúa bien lo que tú acabas de decir. O sea, es la... O sea, piensa. Ponlo en rewind. Dale para atrás y piensa lo que tú le acabas de decir a esta tipa. Mira, cariño, te voy a dar un consejo. O sea, un ejemplo de que ustedes anden juntos y pase algo y... ¿Tú le ayudarías a esconder el cuerpo? Claro que sí. Sin dudarlo dos veces. Y le responde inteligente a mí. Mira, lo que me acabas de traicionar. No. Yo pensaba que te voy a decir que no. ¿Y cómo le voy a decir que no? Si yo te voy a involucrar. Claro. Si él está conmigo, yo te voy a ir ahí adentro. Bueno, acá ya. Fuera, ¿cuántas veces a la semana queda? A mí. O no, a la semana. Estoy haciendo una pregunta un poco curiosa. Porque no hay necesariamente quedarme. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Profunda. Mira, no dejas de sorprender. Pero si a ti no te dan... Es que te da el MRT. ¿Qué? Yo, what the fuck? La risa de él. Ya para combinar, para cerrar. Yo quiero que tú me le hagas una pregunta a él. La pregunta que tú quieras. Sobre él. Y él te va a hacer una pregunta a ti. Ok. ¿Tú sabes resolverte tu vida? ¿Y la tuya también? No. Yo la mía me la hace resolver. ¿Tú sabes resolver la tuya? Claro que sí. ¿Tú sabes suapear, limpiar? No. ¿Qué sabes? Yo no soy un hombre que cocina. Yo soy un hombre que trabaja. ¿Y qué tú haces con eso? ¿Y cuando yo tenga hambre? ¿Ni sopa? ¿Ni huevo? Mira, yo hay con fle. Ellos se hacen fan con jamón y queso. Yo te hace hacia a ti... Entonces, cállate. Precisamente por eso él no es hijo mío. ¿Tú haces deporte? Déjame que te hago bueno, hijo. ¿Yo? Sí. Yo estoy en la NBA. Él tiene un deporte. Siempre tienen antebreso. Sí, ajá. Tienes que elegir una. ¿Yo aguanto? No. Así es. No. Físicamente yo sé que tú eres un estúpido. Pero piensa en el intelecto. Piensa en... O sea, dale más para allá. Dale más para allá de lo físico. ¿Villa González? No, no. ¿Ven acá? ¿Villa González? ¿Por qué tú tienes que partirte? Esa madre me diría, loco. Usted dice, no. Esa es la hembra que me gusta. Esa es la hembra que me gusta. Esa es la hembra que me gusta. Ahora, pero ahorita te digo, loco, ¿y eso? Habla como un hombre y diga, esa es la hembra que me gusta, esa es la que yo quiero. Oye, mi amor. Con esa es la que yo quiero pasarme el resto de mi vida. Con esa es la que yo quiero hijos. Con esa es la que yo quiero una familia. Con esa es la que yo quiero una familia. Tú vas a mi mujer. Te amo. De verdad, fuiste la agraciada. Pero por todas partes. Entonces, nada. Él te eligió, de verdad. Lo entiendo por qué te eligió. Pero yo quiero saber si el sentimiento es como tú. Yo quiero saber si tú lo eliges a él. Si tú estás de acuerdo. Si tú estás dispuesta a de verdad conocerlo. A saber de verdad de qué le está hecho. A seguir adelante con él. A darle una oportunidad. Porque si no, ahora mismo tú puedes hacer así. Y hacerle así en la cara. Y largarte. Y seguir por ahí tu vida. Y como que esta vaina nunca pasó. Piénsalo bien. Lo puedes hacer ahora. Pero ya. Güey. Piénsalo bien. Lo puedes hacer. Aquí. Pero óyeme. Puedes hacerlo ahora mismo. Está bien. Dale. Pero mira, puedes de verdad. Ahora mismo. Manuela. ¿Te quedas con él o te vas? No. Güey. Si quieren otro video en Tres Pesos con nosotros. Tres likes es lo único que perdí. Nosotros como que mucha gente. Nosotros es mucha gente. Quieren ver videos con la mujer y vaina. Pero loco tú. No creo. Ustedes sí. Yo perdí hoy. Yo no me llevo nada. Yo no tengo que pagar. Gracias Tres Pesos. Güey. Sigan a Tres Pesos no burtos. Güey. Suscríbanse. Tres. 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 Tres.